La, 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 la... La, 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 la... El corazón y el destino marcha la luz Sin diner y con poco lo trabado Mi padrinoxando su respaldo Muchascritas que vieran a tu Abretí la ley de las calles Perritorio de las vienas similares No me vieron, se buscan las opciones En el avión, no hay disminución Necesito de tu protección Hoy un pedido cuando es tu nación Una especie de distinción A ti, a ti, a ti, a ti A ti, a ti, a ti, a ti La, 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 la. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!